¡Aquí nadie va a dormir! ¡No aquí nadie va a dormir! ¡Puede mano y la cola no la gana! ¡Aquí nadie va a dormir! ¡Aquí nadie va a dormir! ¡Aquí nadie va a dormir! ¡Y a muchos! ¡Soy mi pez! ¡Dónde, dónde! ¡Yo vivo en la hipoteca! ¡Y a mi boca se va! ¡No es mi boca se va a dormir! ¡Que no es lo que hiciera! ¡Aquí nadie va a dormir! ¡Ella solo quiere banana! ¡No es mi boca se va a dormir! ¡Y se la come! ¡Una cama! Quiere decir que los mejores canabales hacen aquí pero no me... ¡Puede mano arriba! ¡Woooh! ¡Aquí nadie va a dormir! ¡Apárense! ¡Fue el mundo con la cuerpa y arriba se la paga! ¡Puede! ¡Que no es lo que hay que hacer! ¡Ahora son canidades! ¡Aquí nadie va a dormir! ¡Aquí nadie va a dormir! ¡Aquí nadie va a dormir! ¡Y no es lo que hay que hacer! Al baile yo quiero entrar Dicen que soy menor de edad Mira como voy a empezar Con la mano arriba, con la mano arriba Estaban celebrando Dicen que lo estaban cayendo Lo que lo estaban diciendo Si quieren aprender a contar Míganle los ojos a Así, así Con el tanto ambiente Para todos Para todos Para todos Para todos Para todos Una vida de perros Una vida de solteros Yo puedo quererte mucho Pero no me hace miedo